Hola, buenos días, y en este video te muestro cómo configurar gráficos en el Fortnite. Lo primero que tienes que hacer es más arriba a la derecha seleccionar nuestro perfil y aquí más abajo los ajustes. Y aquí más abajo tenemos los gráficos y aquí podemos, por ejemplo, configurar aquí todo. Por ejemplo, calidad gráfica, aquí podemos poner a alto y desde aquí podemos configurar todo. Lo más importante es simplemente pulsar aquí en aplicar para aplicar todos los cambios. Y bueno, si os ha gustado el video deja un me gusta y no olvides suscribirse al canal. Hasta luego.